O sea, como que no estoy preparada para eso. O sea, den lo que tengan que dar y no hablo de lo material, hablo de la compañía, de tiempo, de calidad. Hablando con Sebastián y por un segundo se me cruzó. Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, sin duda alguna, se han ganado un lugar. Como una de las parejas más estables de la farándula. Ellos han estado juntos por más de 13 años y contrajeron nupcias en el 2019 en Cartagena. Sin embargo, durante las últimas semanas, las faltas de publicaciones juntos en redes sociales han levantado las sospechas entre muchísimos de sus seguidores. Por si esto no fuera suficiente, en las últimas horas un programa de chismes. Señaló que esta pareja ya firmó los papeles de divorcio. Esta revelación la hicieron los presentadores del programa, titulado Los Céptodo del Canal 1. Ellos no solamente confirmaron que la pareja ya no está junta, sino que también se firmaron los papeles de la separación. Ariel Osorio, por su parte, dijo que hace aproximadamente 20 días se firmaron los documentos para partir cobijas. Ambos presentadores mencionaron que, en su momento, Caicedo se encontraba en un retiro espiritual en Argentina. Al entrevistarlo, él aseguró que su relación estaba bien, pero que después de 13 años juntos, habían decidido transformar su relación a algo más privado y alejarla de redes sociales. Además, no podemos olvidar que hace tan solo unos cuantos días, a través de una entrevista con la revista People en Español, Carmen Villalobos había mencionado, hasta donde yo sé, sigo casada. A lo largo de 13 años de relación, la pareja siempre estuvo presumiendo bonitos momentos a través de las redes sociales. Ellos nos contaron muchos detalles de cómo vivían juntos, destacando no solamente su vida en conjunto, sino también como actores. Las producciones en las que estuvieron juntos. Uno de los episodios que más nos encantó durante esta gran historia de amor, sin duda alguna, fue su matrimonio. Sin embargo, un detalle que muy pocas personas saben, es que Carmen y Sebastián no solo se casaron una, ni dos, ni tres veces, sino cuatro veces. La boda que se mostró ante la prensa, fue la emotiva ceremonia en las playas de Cartagena. Pero la pareja había dado el sí-acepto en tres ocasiones más. Esto mismo nos lo reveló la propia Carmen a través de una publicación, en donde ella escribió lo siguiente, Te volvería a elegir mil veces, mi amor. Sebas y yo nos casamos cuatro veces. Ya después les contaremos toda la historia. Según lo que han mencionado distintos medios de comunicación, la primera boda fue la civil en Miami, donde ambos hicieron su hogar. La segunda fue en Cartagena, frente al mar. Algunos medios aseguran que la ceremonia en la playa fue de hecho la tercera boda, porque anteriormente cámaras y micrófonos habían captado a la pareja, aceptando sus votos en una iglesia, en la misma ciudad del Caribe colombiano. Tristemente ninguno de los dos ha dado más detalles acerca de sus cuatro ceremonias. Por el momento sí se sabe que una sigue siendo desconocida para todos. ¿Será que ahora con el divorcio nos den a conocer más acerca de esto? Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.